¡Aplausos! ¡Argentina! ¡Messi! 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 ¡Argentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Messi! ¿De dónde viene el chico? Mi esposa y mi hijo. ¿De dónde viene? Somos de Venezuela, pero venimos a Opao Messi a apoyarlo. Una estrellita más y el partido inaugural que la rompe toda. Escuchame una cosa, Atlanta se tiñe de blanco y celeste. Claro que sí, claro que sí, faltó el gol de Messi, pero buena victoria. Empezamos bien, empezamos bien. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! Bueno, Julián Álvarez, ¡vamos! Julián Álvarez convirtió el primer gol. Lautaro Martínez el segundo. Julián Álvarez la figura estrella del partido. ¡Señoras y señores, Argentina 2! ¡Gana la cita! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina! 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 ¿De dónde vienen? Vivimos en Atlanta, pero somos argentinas. ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Argentina! ¿Viste todo el partido? ¿Te gustó? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos todavía! Quiero decirles que vinieron 70.500 personas y de esas 70.000, ¡40.000 somos argentinos! ¡Chile, Perú, México, Canadá, americano, absolutamente todo! Pero lo que colmamos el estadio aquí en Atlanta es Argentina. ¡Aguante la selección argentina y las 70.000 personas que vinieron a presenciar este partido impresionante! Julián Álvarez la figura del partido. ¿De dónde venís? ¡Arteni! ¡Ah, Canadí! ¡Canadese! ¡Ok, bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me gusta! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Bueno, seguimos recorriendo muchísimas personas. ¿De dónde vienen? De Guatemala. ¿De Guatemala? Sí, le vamos a Argentina. ¿Hace cuánto llegaste a Atlanta? ¡Uh! Desde hace 8 años. Escuchame, ¿y pusiste todos los ahorros que tenías en el chanchito para venir con la familia? Para, con todo. Ahora hay que volver, laburar y recuperar. Hay que recuperar, ya mañana se gana más dinero. Lo comido, lo vivido, no hay pierde. ¡Eso! Así me gusta. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así me gusta. Adelante, vamos. ¿De dónde vienes? Colombia. ¿De Colombia? ¿Y qué tuviste que hacer y vender para venir acá? ¿Hipotecaste qué? A mi novia. ¡Ay, no! ¿La dejaste ayer? Sí, tocó venir solo. Bueno, gente de Entre Ríos. Acá, yo soy de Paraná, Paraná, Entre Ríos. Hace más de 20 años que vivo acá en Atlanta. ¡Vamos! Sí. Y estoy a 10 minutos. Mi casa acá no podía creer que cuando... ¡Vamos! 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 A la previa. ¡Vamos! 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 La manija es total, total. Zona Oeste de Buenos Aires, pero vivimos en Miami. Vamos, todos bien, aletas. Bueno, mucha gente de Argentina es así. Córdoba, vamos, Córdoba. Soy Córdoba, me gusta el niño y la joda. Y la tomo sin soda porque así me amas, me amas, me amas. Chicos, de Córdoba, clases. Sí, de Córdoba, capital. Escuchame, ¿en qué día llegaron acá? Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Y qué cosas dejaron de hacer? Compromisos, trabajo, capital. Familia, trabajo y, bueno, muchas ganas de disfrutar, de verla la salida. ¿Qué les llevan a los familiares de recuerdo? ¿Un perfumito o con alfajor? Estampita, estampita. No, alfajor acá no se consigue. ¡Bajo el chal, tu madre! ¡Bajo el chal, tu madre! Bueno, ¿qué vas a comer? ¡Vamos, Argentina! Sí, la verdad, chicos, cuiden la boca, por favor, el vocabulario. ¿De dónde vienes? Yo soy de Venezuela, pero vivo mucho tiempo en Argentina y estoy demasiado feliz. La emoción no me cabe en el cuerpo, la verdad. ¡Vamos, Venezuela! ¡Latinoamérica unida por siempre! ¡Etiopía! ¡Venga, Etiopía! ¿Cómo te llamas, Etiopía? ¡Messi, a Messi! ¡Messi! 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 ¡Bien, mi amigo! Bueno, el clima es total, la gente se acerca. De todos los yankees y de todos los argentinos acá en Estados Unidos fue espectacular verlo a Messi. Yo soy yankee, yo soy de acá, pero casado con la Argentina. ¡Pero qué bien manejaste el español, amigo! Ay, gracias. No, pero verlo a Messi así de cerca fue espectacular. Lo mejor, el gol. ¡Vamos, Messi! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, gol! Chico, ¿de dónde vienes? De Argentina. ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Miren, en Argentina, en Argentina, la locura es total, la gente se acerca a distintas partes del mundo. ¡Cállate! 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 Y no para nadie puede pasar cualquier cosa. Hay periodistas de todas partes del mundo. Acá tenemos de Colombia. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Cómo viste el partido? Excelente. Bueno, me tocó salir al final para poder llegar acá, coger primera fila. Yo estaba a punto de irme cuando justo fue el segundo gol, el de Autaro. Entonces, nada, estaba como ahí todos súper excitados. Es raro el tema de acá de Estados Unidos, que de repente no dejan pasar los bombos y todo eso, y falta esa energía. Como pasó en Qatar en el primer partido, pasó lo mismo, ¿no? Que no había bombos, no había nada. Y después empezaron a entrar. La verdad que eso... Ahí se escuchó una bocina, por lo menos. Pero es como que falta el sonido de los argentinos, la locura acá en la cancha. Estamos en vivo y en directo con este especial de Por el Mundo de la Copa. Ya está pasando gente. Vamos a ver si logramos que alguno de los jugadores pase por acá. Y si llegamos a entrevistarlos sería genial, ¿eh? Estamos en vivo y en directo. Ahí está por allá Okiato también. Que están allá en el pasillo, pero no podemos ir hasta allá, ¿no? Vamos a... Vamos a ver si los encontramos. ¿Llegamos hasta allá o no? Con el micrófono y todo. ¿Llego hasta allá? A ver. Estamos en vivo. Vamos a ver qué logramos. A ver si logramos por lo menos hablar con ellos. Quédense acá ocupando el lugar porque... Bueno. Estamos en vivo, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa. Estamos acá. Cuidado con el cable del micrófono. A ver, si llegamos hasta acá, hasta que lleguen los jugadores, por lo menos para hablar. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos en vivo. ¿Todo bien, Ale? Esperando. Es mi primera zona mixta. Nunca me pasó. Entonces, ¿qué? Ustedes estuvieron ya. No, no, la mía, la segunda, tercera. No te pienses. No, no, no. ¿Qué hay que hacer? Uno espera acá que llegan los jugadores, digamos. Y supuestamente nunca se sabe mucho nada acá, ¿viste? Es todo sorpresa. Sí. Supuestamente van a pasar los jugadores por acá. Bueno. No sabemos de qué lado arranca la fila, ¿entendés? No sabemos si estás primero o último. Dijeron que teóricamente vienen de este lado porque esta es la zona para los que tienen derecho y acá vamos a pasar el partido. Nosotros teníamos la misma teoría, pero bueno, todo puede fallar también. O sea, no se sabe mucho. No, pero nosotros no teníamos la derecha, boludo. No, no, claro. Se está más de colado. Bueno, vos sos de Telefe también. Sí, ah, yo puedo decir eso y me meto. A mí se me está yendo la voz. Tú estás bárbaro para hacer el programa. Me mata el aire acondicionado de este país en todos lados y tanto aire acondicionado que ya no tengo más voz. Yo pensé que era por los goles, Ale, que... Uy, ya lo están sacando. Ah, tienen que entrar a Wall. Me parece que los cagué yo, pobre. Son amigos míos. Ah, que tienen que venir adentro, entonces. Bueno, mirá. Mirá, gracias a mí entrar. Ah, bueno. Somos streaming, somos luso, ¿viste? Me parece que les cae la vida, ¿no? No, 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 quedate acá, que si te quedás acá, nos quedamos. No lo pueden sacar, si te quedás acá. Nos quedamos tardamente acá. Claro, claro, quedémoslo acá. Aunque baje, aunque baje el número. Quédate. Quédate por nosotros. Aunque baje el número. Vos quedate acá. Por favor, tío. Por favor, quédense. La luz esta nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Vos quedate con nosotros acá. Mirá, fíjate que el loco este está atrás esperando que cortes. Hacete un cabeceo, fíjate. Para el otro lado, mirá. Pero no veo ningún jugador todavía. Se están mareando los jugadores. Mirá, no sé si no se llena. Cortá si no se llena. Ves que nosotros somos lusos, nosotros estamos remando. Él es telefé también. Sí, sí, pero yo... Evidentemente que de este lado. Bueno, esta vez tenemos los derechos, estamos bien, porque yo vengo a años de colarme. Bueno, entonces al revés, vos no tenés que decir a nosotros qué hacer acá. Qué hacer. Ya logramos que se vaya. Ya logramos que se cansó. Se cansó que los iba a echar. Y bueno, nada. Y pues todos están midiendo. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo? Consejos. ¿De qué? Ah, consejos de ellos. Sí, claro. ¿Qué cosa? Esperen, estamos en vivo. Ah, los consejos. Tenemos unos consejos, unos avisos y ahí volvemos. Bueno, estamos al aire, estamos volviendo. Pobres, nos echaron los chicos. Hicimos lo posible. Hicimos toda la voluntad para que no nos echen. Y estamos acá, andás a ver. Capaz que en un momento pasa Messi, capaz que pasa Julián Álvarez o Lautaro Martínez. O capaz que no pasa nadie. Pero bueno, quedémonos acá. Hagan apuestas en sus casas. ¿Lograré hacer nota a alguien o no lograré a nadie en mi primera vez que estoy acá en Zora Mixta? Hagan apuestas y veremos quién gana. Bueno, vamos a ver qué está pasando con la China afuera, acá en la cancha. Estamos en vivo hoy. ¡Se picó todo! ¡Eso! Mirá con quién estoy. Miren, estas tres mujeres están acá, diosas, espléndidas, esperando. ¿Por quién? Quiero saber yo. No, no, por nadie, por nadie. ¿A quién estamos esperando, chicas? ¿A todas las elegantes? A ver, sí. ¿Sos de Argentina? ¿Son de acá? Sí, sí, somos acá, pero somos de Argentina. ¿No viven acá en Atlanta o en Miami? En Miami. ¡Miami! ¡Miami! Estas chicas yo siento que tienen pinta... Medio Futura Botín. Sí, acá me dicen Futura Botín. ¿No puede ser algo? No, no, no. ¿Algún like, un corazoncito, algo machiante? Bueno, es así. ¡No, no, no! ¿La viste? ¡Ay, se le escribió una, mijo! ¡No, no, no! ¿A quién te escribió? A ver, aquí. ¿De dónde vienen ustedes? De Lanús. ¡De Lanús! ¡Zona Azul! ¡Vamos, Villanera! Chicos, ¿hace cuánto sacaron los pasajes? ¿Metieron todos los ahorros? ¿Qué vendieron? No vendimos nada, no vendimos nada. ¿Qué? ¿Juntaron, laburaron, ahorraron y salieron? ¡Trabajamos, trabajamos! ¿De dónde son? ¡Messi, el mejor de todos los tiempos! ¡Venezuela! Venimos de Nicaragua, vengo desde Nicaragua a ver al mejor de toditos los tiempos. No habrá nadie más que él, nadie más que Messi, nunca nadie más se podrá poner los botines de Messi. ¡Vamos, Messi! ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir toda la Copa? Hasta la última temporada. ¡Vamos! Todavía hasta el 14 de julio. ¿De dónde vienen, amigos? Estamos de Chicago, pero soy de Catamarca. Y de Santa Fe. ¡Bien! ¿Cuándo llegaron acá a Atlanta? Ayer a la noche. Y van a seguir a la Copa, todo, todo, Nueva York. ¡Vamos, hasta la tarde final! ¡Hasta el 14 de julio, entonces! ¡Exacto, así! ¡Que se tiña de blanco y celeste todo Estados Unidos! ¡Vamos todavía! ¡Venezuela! ¡No jodas! ¡Vamos, Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vamos con todo para esta Copa! ¡Vamos con todo para la Copa! ¡Vamos, Messi! ¡Claro que sí! ¡Vamos con Messi! Siempre he sido... He ido por Argentina. ¡Este vez, mi corazón! ¡Messi! 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 ¡Esta Copa! ¡Claro! ¡Vos tenés que tener estado de un argentino! ¡Escuchamos una cosa! ¡No, este es pecho frío! ¡Pecho frío no puedo, chicos! ¡Es el rato! ¡Yo soy de la Blanca y Celeste! Mirá, acá tiene uno de rato. Mirálo, mirálo. Mirálo, mirálo. ¡Venezuela! ¡Vamos, Brasil! Chicos, necesito unos consejitos. Chicos, es momento de pedir uno... Es momento de recomendarles algunas cositas. Seguimos en vivo, estamos en vivo y en directo. Son las 22 y 37 allá, acá. Allá son las 23 y 37. Estamos esperando que lleguen los jugadores, hagan apuestas en su casa. ¿Me parará uno o no? Es mi primera vez acá. Soy como un nene en Disney, disfrutando este momento, queriendo encontrarme con Messi, con Lautaro, con la araña, con quien sea. Así que estamos acá, ¿eh? Bueno, vamos a ver una nota que hicimos cuando llegamos acá, con las credenciales y con lo que estaba pasando acá en la cancha, apenas llegamos hoy. Miren, acá está. Y si llega uno, levantamos la nota y vamos acá con Messi o con quien sea. A ver, vamos. China. ¿El primer desayuno que le damos? No, es que sigue, es la verdad, chicos. Son las 7 de la tarde en Atlanta. Leche. Pero si no, no almorzamos. No, es esto para todo el día. No, no, si te tomás ahora no almorzás. Si te pido con leche de almendras, te arruino, ¿no? No, no, voy a buscarme el problema. Voy a buscarme. Hay leche de almendras. Podemos que hagan cuenta. Hagan cuenta que recién llegamos. Chicos, ya estamos que hagan cuenta, podemos tomar café. Ah, no era antes. Me crecieron mucho las cejas, así que estamos aprovechando el momento de la acreditación para alinearme las cejas. Vamos a ser alineados y balanceo. ¿Dónde queda la pizca? Esto es un asco, no lo pueden hacer. Se van a caer los pelos arriba del café. No, no. Pará, ¿te saco las canas o todo? Yo no las conozco, no los conozco yo. Uy, no. Es que, Ale, tenés mucha dificultad. Ah, ¿cómo quedan? ¿Cómo me quedan? Para este curiama. No, espectacular. Espectacular. Me está maquillado y me está haciendo cualquier cosa. No. Es Frida Kahlo. Es Frida Kahlo. Es Frida Kahlo. Bueno, ya se está viviendo la locura. La perdí a la China. ¿Cómo están? 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 Empapados, terminamos. Es así, la locura argentina. Esto recién empieza, Marley. Esto recién empieza. Acabamos de llegar a la cancha y ya es una locura esto. Seguimos acá dentro de la cancha. Es impresionante el tamaño de esto. El tamaño. Acá está acondicionado. Sí. Muchísima gente. Mucha calor afuera. Y ya se siente la argentinidad al palo afuera. Están todos los jugadores, los hijos de los jugadores, los padres. Vemos a todos los familiares. Papá de ti. Los amigos. Mirá lo que están las camisetas. La camiseta arriba, la número 9, 160 dólares, que es exactamente la que tengo yo. La misma. ¿Esta es original? Ah, por favor. Por favor. Y mirá lo que están vendiendo acá. La bandera de Telefe. No te puedo creer. No te puedo creer. Ni que fuera. No te puedo creer. Eso es Telefe. ¿Cuánto sale? 200 dólares las camisetas. ¡Mira bien! ¡Mira bien! Por 150 dólares la conseguí. Yo hice tantos, pero tantos mundiales y nunca estuve acreditado. Siempre todo era de robo. Infiltrado. Infiltrado. Y nos escoteamos por ahí. Claro, a últimos minutos ligábamos algo porque justo Lali cantaba el himno, cosas así. Pero nunca teníamos... Ahora tenemos la transmisión de Telefe y estamos en todos los lugares. Tenemos las acreditaciones originales. Estamos caminando por donde va a caminar Messi. Lo que está muy bueno es la organización de cómo tienen... Mirá, acá te sirven la cerveza y todo. Es como un módulo acá en el medio. Y tenés para ver el partido acá. Que eso me parece copado. Tenés como la mesita acá que te podés apoyar las cosas. ¿Esto sería el VIP? No, no. El VIP es otro. Ah, ¿esto es para todo? Claro, ¿esto es para todo? Es gigante, es gigante el estadio. Acá todavía no está toda la gente, pero es enorme. Bueno, vamos a conocer ahora el VIP. Es un lugar donde te incorporan hasta la comida y todo, que sale mucho más caro. Lo que vamos a hacer es comer, tomar y mirar el partido todo. Y guardamos, guardamos para llevarnos después. Por supuesto, para mañana el desayuno. Para mañana. No tengo ninguna duda de cómo se puede ver. Esta locura, no la traten de entender. ¿Cómo te llamás, mi amor? Luciano. Luciano, mirá qué lindo el look. ¿A quién se lo copiaste? ¿A Adepol? Sí. ¿A Adepol? No, a un amigo mío, pero se me ocurrió porque tenía el pelo re largo, me lo quería dejar largo. Después me lo teñí y así se me crecía como él. Y después estaba pensando en tenerme de todo después. Bueno, mi amor, ¿y de dónde venís? De Buenos Aires. Bueno, vamos a Argentina entonces. ¡Vamos! China, China, le quiero mandar un saludo a Andy Kunasov. ¡Vamos, Andy! Ok, lo encontré el señor Iván de Pineda, si no la producción me va a liquidar. Hola, Chinita. Ivancito, te hiciste un escape perfecto. ¿Cómo estás, China? No paraste la cantidad de gente que hay, impresionante. Aparte la cantidad de fotitos que te está sacando. No, bueno. La primera vez que laburo, ¿eh? No. Número uno, número uno, número uno. ¿Por qué yo estoy tan transpirada y él tan impoluto, no? La historia es mi vida. ¿Te das cuenta cómo es, no? Bueno, pero vos seguís de gira, ¿no? Ahora sí hay que seguir. Fue en Nueva York y a trabajar. Seguimos trabajando ahora. Chinatito, te amamos. Todo el pueblo argentino te ama. Son todos demasiado buenos. Empezando por vos. Sí, mañana escape perfecto. Sí, mañana escape perfecto. Viernes, sábado y domingo en la pantalla. Más de 60 millones de pesos en premios. Toda la noche. Bueno. Chao. Chao. Vamos. Para decir una cosa, para decir una cosa. Una denuncia, atención. Los canadienses estos se la recorren. ¡No! Solo no juegan a nadie. ¿De dónde vienen, mis amigos? De otra vez. De la luz. Ah, otra vez, mis amigos de la luz. ¿Qué? ¿Qué? Marley, Marley, ¿estás ahí? Marley, ¿estás por ahí? Acá estoy, acá estoy, China. ¿Me estás viendo? Sí, por supuesto, estoy acá en la zona mixta. Estamos esperando que lleguen los jugadores. Para mí, para mí está por llegar Messi. Yo confío en que va a llegar Messi, Lautaro y la araña. Y lo vamos a tener acá, en vivo, en un ratito nada más. Yo nunca en mi vida, siempre hemos visto en la televisión que están acá, los periodistas y todo. Yo nunca estuve en esta situación. La cantidad de gente. Yo quiero explicarles que esto va así, es como un laberinto. Va todo para allá y son como cinco columnas más de paredes. Está lleno de gente de televisión, lleno de gente de radio. Está lleno de gente. Y los jugadores tienen que pasar todos por acá. Estamos a minutos de agarrarlos, pero vamos a ir un ratito más con la China y ya nos vamos a encontrar con los jugadores. ¿Lo lograré o no lo lograré? China, ¿qué estás haciendo vos allá afuera? ¡Ale, querido! Bueno, acá estoy con un montón de amigos que vienen de dónde. De Atlanta, vivimos acá en Atlanta. Vimos acá de Atlanta. Ah, pero me dijiste recién que eran de Buenos Aires. No, no. Él es de Buenos Aires. Yo soy argentino, pero vivo en Atlanta. Bueno, acá está Marley, no sé si te lo cruzaste, está el flaco Pineda. Sí, no, no, no. No lo vimos, pero lo queremos ver. Bueno, ahora lo van a cruzar. Ven el programa desde Atlanta. Seguimos todos los días, China. Yo como siempre vemos. Marley, lo amo. Seguimos con ella embarazada. Ay, ya por gracia. Y ahora bancar a Messi, a la selección argentina. Vamos. Vamos por otra copa. Vamos por otra copa. Vamos, gente de julio. ¿Qué tal? Bueno, bueno, ganamos. Al final ganamos. Debutamos ganando. Trajimos la suerte. De Junín, la ciudad más linda de la Argentina. Una de las ciudades más lindas de la Argentina. Y Argentina ya linda, pero de por sí, así que... Escucha, mirá. Se siente la pasión argentina. Se siente con la pasión argentina. Mirá. A ver. Estos dos personajes son espectáculos. Los amamos. Los amamos. Vos les pagás. Vos les pagás para que hable de vos. No los conoce nadie a ustedes. No, no. Vos tapado. Chao, se van. Señoras y señores, volvemos con más Marley por el mundo. No vamos al corte, pero antes... Un consejito, mirá. Todo lo que necesitas para vivir la Copa. Te quiero agradecer. Estuviste genial. Nosotros nos volvemos a reencontrar el lunes. Obviamente que estaremos con Jorge Linda Di María, de conductora invitada. Si llega alguien, lo entrevistaremos y se lo mostraremos el lunes porque ya nos tenemos que despedir. Chinita, un beso enorme. Te quiero mucho. Muchas gracias. Ale, querido, gracias por invitarme a recorrer el mundo con vos. Ajustate el cinturón que vuelvo, ¿eh? ¡Ojo que vuelvo, Marley! Dale, dale. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!